En registro de video quedó grabado este hecho de intolerancia ocurrido en el sector del Paseo de la Cultura Calle 60. Con cascos y patadas la gente se agrede sin que haya presencia o autoridad alguna. Momentos de angustia fueron los vividos en el lugar donde se ha vuelto recurrente hechos de intolerancia como el que aquí se registra. Llama la atención la manera como hombres y mujeres se agreden de forma mutua, siendo este un comportamiento censurable. Las autoridades aún no han entregado un informe oficial de los hechos sucedidos en el lugar mencionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!